Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado, para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos, que venimos a cantar Celebramos tu presencia, llenas hoy este lugar ¿Cuántos quieren conocer sabiduría? Muy bien, vamos a empezar a hablar de sabiduría Y vamos a ver que podemos hacer en 28 minutos, 30 segundos Porque eso es lo que dura este programa de televisión Por cierto, este aplauso es para todos ustedes que nos ven a través del internet Las redes sociales o páginas web Bienvenidos a C3 Las Vegas Te estamos esperando con brazos abiertos Para que nos visites muy pronto Hoy quiero continuar con esta serie de sabiduría Que hemos estado hablando en las últimas semanas Y quiero empezar hablando del libro de Romanos Capítulo 8, 24 Y si me puedes ayudar dice Romanos 8, 24 Porque en esa esperanza fuimos salvados Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza ¿Están entendiendo hasta ahí? Algo que usted ya ve ya no es esperanza Ya lo ve, por lo tanto dice Lo que ya vemos ya no es esperanza ¿Quién espera lo que ya tiene? ¿Quién se espera a ver si alguien me trajera un cafecito? No pues si ya lo tengo ¿Quién espera lo que ya tiene? Y luego continúa diciendo el 25 Pero si esperamos lo que todavía no tenemos Abran su mente Abran su mente Dios les va a hablar Dios me está hablando Pero si esperamos lo que todavía no tenemos Padre tú sabes lo que yo quiero en este momento Tú sabes lo que yo deseo para esta iglesia en este momento Me pongo de acuerdo con mi familia de la fe Para que concedas el deseo de esta iglesia En cada uno de sus De acuerdo a sus riquezas en gloria Pero si esperamos lo que todavía no tenemos En la espera Mostramos nuestra constancia Ojo ahorita voy a explicar que es esto 26 Asimismo en nuestra debilidad ¿Cuántos son débiles? Que bueno que llegue a la iglesia correcta Somos gente débil Y dice Pues es precisamente Asimismo en nuestra debilidad El Espíritu Santo acude a ayudarnos Y esa es la garantía que tenemos Que Él extiende su brazo de poder Y Él acude a ayudarnos Y luego dice algo interesante No sabemos que pedir Sabías que a veces no sabemos ni que pedir Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros Con gemidos que no pueden expresarse con palabras Eso me voló a mí La satisfacción de saber Que muchas veces yo estoy pidiéndolo incorrecto Porque no sé pedir lo correcto Pero tengo un abogado Que es el Espíritu Santo Dije abogado tengo para con Cristo Que se llama el Espíritu Santo Instalado a mi favor Por Dios mismo Para que Él que si sabe Interceda con gemidos por mí Sabes esta mañana El Espíritu Santo está intercediendo por ti Sabías que tienes un abogado Que está intercediendo por ti En estos momentos El Espíritu Santo intercede por creyentes Conforme a la voluntad de Dios Ahora bien Verso 28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas Para el bien de quienes lo aman ¿Cuántos aman a Dios esta mañana? Los que han sido llamados De acuerdo A su propósito Siempre te darás cuenta Que estás en presencia De un tonto Perdón Pero es la realidad Siempre te darás cuenta Que estás en presencia de un tonto Cuando esta persona Pretende saberlo todo La verdad es que la Biblia misma Nos enseña Que no sabemos Ni siquiera pedir Quiero regalarles entonces Una clave de sabiduría Esta mañana Agregando más valor Porque de eso se trata Citro y Las Vegas Agregar valor Cosas prácticas Que tú puedas digerir Y aplicar esta misma semana No importando si eres soltero No importando si eres un teenager No importando si eres casado No importando si eres un viejo Si eres un anciano O un clásico Todo el mundo puede Aceptar sabiduría De parte de Dios Esta mañana Y aquí les va un pedacito Número uno Lo primero Es conocer Cuáles son mis limitaciones Anota por ahí Si tú quieres ser sabio Lo primero Que tú y yo necesitamos saber Es conocer Cuáles son mis limitaciones Mientras tú No conozcas tus limitaciones Con mucho respeto Serás un iluso Con mucho respeto Serás un tonto Cuando tú Te pones a buscar a Dios Y le dices Señor Yo quiero sabiduría Y la Biblia dice Compra sabiduría Y no lamentas Dice el que le pide sabiduría No se la negará Él te la quiere dar Pero para tener sabiduría Necesitamos conocer Nuestras limitaciones Por ejemplo Yo tengo una limitación Esta mañana Que solamente me quedan 23 minutos 54 53 52 Segundos Para hablarle De sabiduría Esa es una de mis limitaciones Esta mañana El simple hecho Que tú Puedes reconocer Y estar bien Con el hecho De que no conoces Que no sabes todo Eso ya es Gran ganancia Y sabiduría Eso ya es Gran ganancia Y sabiduría Cuando tú te humillas Y cuando tú reconoces Que no lo conoces todo Que no lo sabes todo Eso ya es Gran ganancia Porque eso es reconocer Parte de mis limitaciones No te ha tocado Que de repente Estás platicando Ahí bien a onda En el parque Ahí en el restaurante Ahí al final De la iglesia Ahí por ahí Estás platicando Y empiezan a opinar Sobre cierto tema Y no me importa Que tema Pero empiezan A platicar Y por ejemplo Alguien empieza A hablar sobre Casas Sobre hogares Y empieza a decir Esta persona No, no, no Es que Saben El mejor tiempo Para comprar casa Es en este tiempo O en este tiempo No O en aquello O en este mejor mes O cuando el presidente Es demócrata O cuando el presidente Es republicano O Y empiezan a opinar Por ejemplo Cuando sería el mejor tiempo De comprar una casa Cuando por ejemplo Otro por ahí Podría decir Y cuando es el mejor tiempo De vender una casa Otros empiezan a decir Cuáles son las mejores áreas De Las Vegas Cuáles son los mejores vecindarios Con menos violencia Menos crimen Que obtienen mayor plusvalía En fin Empiezan a hablar sobre casas Cuándo vender Cuándo comprar Cuáles son las mejores áreas Y cuáles son las mejores casas Y si las mejores casas Son las de dos pisos O las de una sol piso O si son las que tienen Un terreno de un acre O que son las que son chiquitas O los fourplex Que son cuatro de una sola Y empiezan a opinar Y empiezan a opinar Y luego empiezan a decir Parte de la conversación Y cómo se debe pagar la casa Si, si en la conversación sale Bueno Cómo se debería pagar la casa Si a 30 años financiada O a 15 años Que es más sabio 30 o 15 años Y no sé Y cuándo Y empiezan Y le siguen agregando Y cuando terminan De dar su explicación A esta persona Que está hablando Sobre casas Cómo vender Cómo comprar las áreas El interés Cuándo comprar Cuándo no 30, 15 años En fin De repente Uno se queda tan emocionado De la conversación Que esta persona Está teniendo Que uno hasta dice Oye Tú me podrías ayudar A comprar una casa Usted como el oído Dice Oye pues Tú me podrías ayudar A comprar una casa ¿Eres realtor? ¿Eres agente Con licencia De bienes y raíces? Y te contesta No, no, no No, no Y le preguntas ¿Y cómo sabes tanto Entonces de bienes Y raíces Y de casas Y de hipotecas Y de localizaciones Y O sea ¿Tienes muchas casas tú? Y te dice No Bueno Pero tienes Una casa Por lo menos ¿No? Y te dice No ¿Cómo es que tú Puedes estar Pidiendo consejo O escuchando A alguien Hablando sobre Un tema Que obviamente No entiende O no conoce Porque simplemente Nunca lo ha vivido Y no tengo Que hablar de casas Estoy hablando De todo en la vida Gente que quiere Dar consejo De matrimonial Y no sé qué Y no, no, no Es que un matrimonio Para que funciones Así Ya sea Y acá Y ¿Estás casado? No, pero Pues algún día Tú todavía no sabes nada O qué tal De aquel que dice No, 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 no Es que no Los hijos Se deben criar así No, no, no Uy, no, no Yo el cinturón Y la varita Y que no sé No, a mí Suelta un mal Que no, ni Que no sé qué tanto Y wow No, este va a tener Muy bien ¿Y tienes hijos? No Espérate que tengas hijos Y ya vamos a volver A hablar de eso otra vez La verdad es que Hay mucha gente Tratando de opinar Y dando Valga la redundancia Su punto de opinión Su conversación Pero no tienen El conocimiento Porque ni siquiera Lo han vivido O lo han vivido Por muy poco Una persona que apenas Tiene un par de años En su casa Es muy novato todavía Una persona que está Recién casada Y tiene dos o tres años De casado Espérese Ya vienen los mejores años Tranquilo Eso que ha vivido Es solamente El inicio Ahí viene lo bueno Tranquilo Entonces Usted que está casado Y que ve los hijos De los demás Y dice Oh, a mí los hijos Jamás se me van a hacer Ese berrinche Se me van a tirar Espérese poquito Dejé que los tenga Y le vamos a volver A preguntar Y cuando lleguen Pues ahora Ustedes se salvaron Esta generación De milenium Se salvaron Porque acaban De cerrar Toda esa raza Entonces no van a tener Este show Que llegaban Los niños Se agarraban Y se tiraban Ahí una pataleta Hasta que uno Les compraba El regalo Y ahora Todo es en Amazon Entonces en Amazon No pueden hacer Rabietas Pero ya le vamos A preguntar Ya le vamos A preguntar Ya le vamos A preguntar Y es por ello Que es tan importante Que para crecer En sabiduría Lo primero Sea reconocer Cuáles son Mis limitaciones Para poder yo Crecer en sabiduría Necesito Primeramente Reconocer Cuáles son Mis limitaciones Yo no puedo Hablar de algo Que ni siquiera He vivido O experimentado Hay cosas Que yo ni conozco Y esas son Limitaciones Para mí Saben Saben Cuál es el mayor Reto En nuestras vidas Tú y yo Vamos a un lugar A donde ninguno De nosotros Hemos sido Sabes que tú y yo Estamos destinados A ir a un lugar Donde ninguno De nosotros Hemos sido Tú y yo Estamos creando Hijos Que nunca antes Habíamos creado Nunca antes Los tuvimos Esos hijos Estás en un papel En la vida Que nunca Antes Lo habías desarrollado ¿Te has puesto A pensar en eso? Estás Estás Viviendo Un papel En la vida Que nunca Habías vivido Estás en un trabajo Donde nunca Antes lo habías Hecho Estás en una Plataforma En la que nunca Antes habías Estado Estás viviendo En una edad Que nunca Antes habías Vivido ¿Has pensado En eso? Yo tengo 44 años Nunca antes Había vivido El año 44 En mi vida Nunca Estoy viviendo Un año Que estoy Experimentando Soy novato Tengo que Reconocer Mis limitaciones Y no solamente En mi edad En mis conversaciones En mis relaciones En mi trabajo En mi llamado Como pastor En la iglesia En todo Usted necesita Conocer Sus limitaciones Para ser Una persona Sabia Hoy ¿Cuántos Adolescentes Hay aquí? Levántenme la mano Todos los adolescentes Todos los teenagers Levanten la mano Ay Dios Estos tienen barba Ustedes Teenagers Ustedes Ahorita Son Expertos En teenagers Son Expertos Teenagers Pero Guess what? Como dijo el güero En unos años Van a ser Jóvenes Adultos Y no van a saber Ni papa Ahorita Se las creen Que son Oh no Yo sé Lo que es cool Y lo que sí Y lo que Oh no Mira They don't know How to handle Their feet Look Look at their pictures Oh look Look They don't even know How to do snapchat Oh look They don't even know They don't even Now you know everything In a few years You're not gonna know Nothing We're waiting for you Ahorita Te las crees Que te las sabes Todas Pero te esperate Unos minutitos Unos añitos Y vas a decir Ah por eso es que Mi papá Hacía esto Y por eso es que Mi mamá Me decía esto Otro Y cuando veas Que ahora tú Tienes que lavarte Plancharte Limpiarte Y todo Donde está mi mamá Y donde está mi papá Y porque ahorita Todo es color de rosa Y todo te lo sabes Pero si quieres ser sabio Tienes que desde ahorita Conocer tus limitaciones Jóvenes 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 Apréndanse esta Desde ahorita Sepan Que cosas Yo tengo limitaciones Porque eso me va a dar Sabiduría Y voy a invertir Mi tiempo De la mejor manera Porque ya solamente Me quedan 15 minutos 28 segundos Y contando Y tengo que saber Cuáles son mis limitaciones Quieras o no Todos en la vida Tenemos un relojito Como ese Todos en la vida Tenemos un relojito Como este Y que crees Por más que yo Quiera irle a ver Si con un marcador Le muevo Le detengo Le pausa No hay manera De ponerle pausa A tu vida El reloj está avanzando Está avanzando Está avanzando Y no se regresa No se regresa Parte de mi limitación Que tengo que conocer Es que ayer ya pasó Y ya no va a regresar Otra vez Hubo palabras Que salieron de aquí Y por más Ya no las puedo regresar Pero si aprendo Mis limitaciones Hablaré mejor Viviré mejor Aprovecharé mejor Disfrutaré mejor Alguien está aprendiendo Sabiduría Esta mañana De parte de Dios Vamos darle un aplauso Al Rey de Reyes En cada etapa De nuestras vidas Y en cada año Que se agrega Por la misericordia De Dios Vida Debes estar consciente De tus limitaciones No te creas Un sabelotodo Por amor de Dios Da espacio A poder aprender Todo el tiempo De todas las personas Sabes que Es lo más sabio Que en algún momento Me sucedió Junto con mi esposa Tuvimos la oportunidad De comprar Y pagar Un seminario Donde nos tocó Pagar varios Cientos de dólares Creo que mil Y tantos Mil ochocientos dólares Más vuelos de avión Y hotel En aquel momento Hace varios años Atrás Y recuerdo Que cuando fuimos A ese seminario De sabiduría Que impartía El doctor John Maxwell Recuerdo Hasta el día De hoy Que fuimos A escuchar De un mentor De liderazgo De sabiduría Y nos vendió Dije nos vendió No nos regaló Nos vendió Esta revelación De sabiduría Hoy tú vienes A la mejor iglesia Y te la pasamos gratis Aunque en cada etapa En tu vida Después de haberla aprendido A desarrollar O vivir muy pronto Graduarás Esa etapa O esa temporada En tu vida Pero Vendrá nuevamente Una nueva etapa En tu vida Con nuevas Y mayores Responsabilidades Que tendrás Que aprender A vivir Y disfrutar Sacarle El mayor Provecho Dar frutos Estar bendecido Próspero Esto estará En tus manos Si lo disfrutas O lo pasas Nada más Si prosperas O sobrevives Nada más Pero de que La temporada Llegará Tu vida Llegará Sabes que Hay gente Perdiendo Su tiempo Pensando Mañana Pasado El año Que entra Yo ahorita Estoy muy Ocupado No No es ni Mañana Ni pasado Ni lo Ocupado Tiene que ver Con prioridades Y John Maxwell Nos dijo Cuando ustedes Aprendan A elegir Sus prioridades Se convertirán En las personas Más sabias De esta tierra Quiero pasarte Una revelación Que me costó Miles de dólares A mí Que hoy Tú la puedes Recibir De parte Del cielo Aprende Establecer Tus prioridades Y serás La persona Más sabia A tu alrededor Necesitas Conocer Limitaciones Entendiendo Mis limitaciones Escojo En qué Voy a Invertir Estos Once Minutos Que me Quedan Porque Esos Once Minutos Jamal Los volveré A tener Por más Que yo Compre Vitaminas Por más Que me Levante Más Temprano Cada Mañana Cada Día Solo Tiene 24 Horas Cada Semana Solo Tiene Ocho Días Cada Año Solo Tiene 365 Días Del Año No Le puedo Agregar Y no Le puedo Restar No hay Nada Sigue Constantemente Pasando El Tiempo Pero Cuando Elijo Mis Prioridades Correctas Aprovecho Y saco Fruto Al mayor Tiempo De Mi Temporada Alguien Diga Men Alguien Diga Estoy Aprendiendo Algo Esta Mañana Y es Que La verdad Del Asunto Es Que Lo Único Que No Podrá Recuperar Jamás Es El Tiempo Lo Único Que Jamás Podrá Recuperar Es El Tiempo Uno Puede Correr Uno Puede Gritar Pero No Le puedes Agregar Ni Un Segundo Ni Un Minuto A Tu Día Cada Semana Tiene Siete Días Y No Hay Nada Más Que Tú Puedes Hacer Para Agregarle Más No Hay Nada Siete Días Y Siete Días Nada Más Tú Necesitarás Conocer Cuáles Son Tus Limitaciones Para Poder Aprovechar El Mayor Tiempo Posible En Tus 24 Horas Y Siete Días De La Semana Tú No Vayas A Creer Que Puedes Estar Criando Tus Hijos Y Los Llevas A La Escuela Y Y Los Que Los O Los Que Se Llevan Etc Y De Estén Graduando De La Primaria O De La Secundaria Del Junior High O De La Prepa Del High School Te Des Cuenta Que No Hiciste Un Buen Trabajo Que No Hiciste Un Trabajo Diligente No Te Engañes Y Vayas A Creer Bueno 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 No Hice Un Trabajo Pero Let's Do It Again Vamos A Volver A Tratar De Volver Te Enseñar Diga Conmigo Too Late Ya No Hay Una Segunda Oportunidad Para Crear Los Hijos Solamente Tienes Una Vida Para Crear Tus Hijos Solamente Tienes Un Shot Solamente Tienes Una Oportunidad Dios Es Un Dios De Oportunidades En Cuanto A Nuestra Salvación Él Nos Ofrece La Salvación Y A Partir De La Salvación Tenemos Entonces Redención De Pecados Oportunidades Cada Vez Que Fallamos Cada Vez Que Nos Redbalamos Cada Vez Que Nos Susciamos Pero Hay Ciertas Cosas Que No Tienen Oportunidades Y Hay Ciertas Cosas Y Eso Es Una De Ellas Es El Tiempo Y Cuando Yo Conozco Esa Limitación Empiezo A Vivir Mi Tiempo Como Que Vale Lo Máximo Cada Minuto Para Mi Está Contando Porque No Voy A Tener Y Sobrevivo O Prospero En Mi Relación Con Cristo O Me Hago Un Cristiano Mediocre O Me Meto Con Todo Amar A Jesús Porque Solamente Tengo Una Vida Y No Hay Una Sola Oportunidad En La Vida De Gastarme Mi Vida Y Hoy Vengo A Pedirte De Parte Del Espíritu Santo Reconoce Tus Limitaciones Hay Tantas Cosas En Las Que Te Has Involucrado Que De Ninguna De Ellas Te Podrás Llevar A La Gloria Con El Rey De Reyes Hay Tantas Cosas En Las Que Te Estás Ocupando Que No Le Servirán A tus Hijos De Nada A la Hora De Decidir Entre Irse Al Cielo O Al Infierno Escoge Bien Escoge Bien Pónganme Le Pausa No Sigue Avanzando Agréguenme Dos Minutos No El Reloj Sigue Avanzando El Tiempo No Regresa Ya Lo Hecho Hecho Está Voltea Con Tu Vecino Y Dile Lo Hecho Hecho Está No Hay Dos Oportunidades Para Criar Los Hijos Solo Una Dije No Hay Dos Oportunidades Para Criar Los Hijos Solo Una Es Por Eso Que Yo Constantemente Les Estoy Hablando De Prioridades Y Muchos Cuando Escuchan Esta Palabra Automáticamente Ya Se Cierran Dejan De Escuchar El Resto Pero La Verdad Es Que Las Prioridades Es Un Principio Fundamental De Sabiduría Yo Tuve Que Pagar Por Aprender Esto Hoy El Espíritu Santo Dice Prioridades Prioridades Eso Te Lo Ya Que Me Están Afamando Con Tanto Grito Sin Prioridades Claras Y Específicas En Mi Vida Nunca Conocerán La Sabiduría Necesito Conocer Mis Limitaciones Y Una De Esas Limitaciones Es El Tiempo Dí Conmigo El Tiempo Y Que De Las Finanzas Y Que De Las Finanzas Porque Si Solamente Hay Una Vida O La Aprovecho Y La Disfruto Y Frutos O La Mal Gasto Y Que De Las Finanzas Volvemos A Lo Mismo Donde Está Tu Corazón Ahí Está Tu Dinero Donde Está Tu Corazón Ahí Está Tu Dinero El Dinero Simplemente Es Un Revelador Del Corazón Donde Esta La Biblia Dice El Problema No Es El Dinero El Problema Es El Amor Al Dinero El Problema No Es Tener Posesiones El Problema Es Que Las Posesiones Te Tengan A Ti Donde Están Tus Prioridades Donde Están Y Que Del Tiempo Ya Hablamos De Sabiduría De Limitaciones Ya Hablamos De Finanzas Y Que Del Tiempo Me Encanta El iPhone X El Nuevo Teléfono De Apple Al Final Del Día Tiene La Capacidad De Poderme Decir En Que Me Gasté La Mayor Parte Del Y La Batería Sabias Yo puedo Entrar Aquí Y Ver En Que Me Gasté La Batería En Otras Palabras En Que Me Gasté El Tiempo En Mi Celular Bueno En Instagram 27% En Twitter 18% Facebook 49% Tum Tanto Espérenme Y Ustedes Están Haciendo Wow Wow No Revisen El De Ustedes Ahorita Pueden Revisar El De Ustedes Para Que Vean Pornografía 12% Chateo Ilícito 74% Jueguitos De Ajedrez 30% Poker Blackjack En Línea 13% Todo Te lo Puedes Decir Aquí Todo En Fotos En Texteo En Llamadas Telefónicas Me Encanta Porque Eso Me Ha Servido A Mi Para Saber Que Tengo Limitaciones Y En Cinco Minutos Estallada La Bomba Y Se Va Acabar Ya No Tengo Tiempo Necesito Aprovechar Y Poner Mis Prioridades Correctamente Algunos Podrían Empezar A Evaluar En Que En Donde Están Invirtiendo Desperdiciendo La Mayor Parte De Su Tiempo Alguien Me Dijo Si Alguien Me Lo Hubiera Dicho Bueno Pero Nunca Es Tarde Ya Te Lo Estamos Diciendo Empieza Ahora La Vida No Nos Permite Pasar O La Malusas Y La Malgastas Alguien Está Escuchando De Parte De Dios Por Lo Tanto Tendrás Que Vivir Teniendo Esto En Mente La Vida No Es Un Jueguito De Playstation O De Xbox O Nintendo Para Los De Antigua No Es Que Tienes Tres Vidas Como En el Mario Brothers No 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 Es Que Tienes Tres Cohetitos Como En el Center No 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 Es Como Que En Donkey Kong Bueno Al Cabo No No Esto No Es Un Juego Esto No Es Tengo Tres O Cinco Vidas No Tienes Una Vida Escúchame Bien Iglesia Tenemos Una Vida Una Vida Y El Tiempo Sigue Avanzando Hasta Cuando Vas A Decirle Adiós Señor Quiero Que Tú Seas Mi Prioridad Número Uno Padre Que Todo Esto Que Me Has Dado Y Todo Lo Que Me Ha Rodado Y Cada Una De Estas Etapas De Mi Vida Gracias Son De Bendición Pero Recuérdame Que A donde Voy Nada De Esto Me Voy A Poder Llevar Sin Embargo Lo Único Que Me Vas A Preguntar Al En En Tu Presencia Es Cuantas Almas Por Medio De Mi Invitación Hicieron La Paz Contigo Cuando Yo Me Recordé Eso Dije Vamos A Hacer Domingo Más Uno Jesucristo Basta Próximo Domingo Tengo La Oportunidad De Agregarle Almas A La Lista Que Algún Día El Que Me Va A Pedir Cuentas Y Por Cierto Todos Vamos A Pasar Por Esas Cuentas Cuando Fue La Última Vez Que Tu Invitaste Jajos Lleguen Crees Que Es Suficiente Necesitamos Invertir Nuestro Tiempo No Habrá Una Segunda Vida No 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 Te Creas Esa Mentira Que En Tu Siguiente Vida Vas A Resucitar Como Víbora No Ya Eres Víbora Ya Dios Te está Cambiando Poquito A Poco No 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 Ya Eres Lo Que Eres No Más Que No Te Visto Bien Hay Una Sola Vida La Inviertes O La Malgastas Siempre Es Cómico Ver Como La Gente Sentada En Un Sillón Ahí Viendo El Fútbol Soccer Le Gritan A Los Jugadores Pero Como Baja Corre Que Haces O A Los Boxeadores No Los Pero Que Pasa Muy Largo Muy Corto Pégale Más Duro Corre Más Rápido Mátalo Dale Brinca Bloquea Haz Algo Y La Verdad Es Que Así Es La Vida Tenemos Una Sociedad Que Se La Pasa Gritándote Dándote Consejos Pero La Verdad Es Que Ni Si Quiera Ellos Han Jugado O Boxeado Alguna Vez Usted Puede Haber Manejado Su Carro Sobre Cuatro Ruedas Por Los Últimos Cinco Años Usted Puede Estar Conduciendo El Auto Que Usted Maneja Por Los Últimos Seis Años Sobre Cuatro Ruedas Y Aún Así Muchos De Ustedes Ni Siquiera Han Abierto El Cofre Una Sola Vez De Su Automóvil El Que Maneje En Un Auto Con Cuatro Ruedas Por Seis Años No los Hace Experto En Mecánica Automotriz Conoce Tus Limitaciones Que Hacemos Ahora Gracias A Dios Que Me Lo Pregunto Iglesia Romanos 8 1 Por Lo Tanto Ya No Hay Ninguna Condenación Para Los Que Están Unidos A Cristo Jesús Es Tiempo De Volver La Fuente De Toda Sabiduría Tenemos Que Pedir Perdón Pedirle A Dios Sabiduría Y Empezar A Hacer Decisiones Sabias Basadas En Las Prioridades Correctas Porque En 40 Segundos Se Acaba Mi Tiempo Y El Error Más Grande En La Tierra Que Los Hombres De Dios Cometemos Es Hacer Decisiones Basadas En Las Prioridades Incorrectas Ahí Donde Estás Inclina Tu Rostro Y Cierra Tus Ojos Padre El Día De Hoy Queremos Hacer Decisiones Correctas La Biblia Dice El Que Se Humillare Y Realmente Si Tu Pueblo Se Humillare Sobre El Cual Tu Nombre Es Invocado Tú Oirás Desde Los Cielos Mi Oración Como Pastor De Esta Congregación Es Es Que Tú Les Puedas Dar Y Nos Puedas Dar La Oportunidad De Aprovechar Nuestra Vida De Dar Frutos Y Frutos Que Permanezcan Señor Yo Pido Que Bendigas A Cada Persona Que Llegó Esta Oportunidad De Invertir Nuestra Vida Con Las Prioridades Correctas Espíritu Santo Aclara Nuestra Agenda El Día De Hoy Y Quita Todo Lo Que Me Está Robando Y Quita Todo Lo Que Me Está Quitando El Tiempo Permíteme Señor Dar Fruto Y Fruto En Abundancia Que Este Próximo Domingo Que Me Estás Dando La Oportunidad De Agregar Valor A Tu Casa Señor Propósito Para El Cual Tú Me Plantaste En Las Vegas El Propósito Primordial Número Uno Es Para Que Me Convierta En Tus Manos En Tu Boca Para Que Lleve Vida Y Cambie Muerte Por Vida Eterna Sobre Gente Señor Danos La Capacidad De Hacerlo Correctamente Danos La Capacidad De Conocer Nuestras Limitaciones Y Hoy Aceptar Que Solo Tenemos Una Sola Vida Y El Tiempo Que Me Queda Que Sirva Para Glorificarte Para Darte Honra Y Honor Señor Para Traer Una Sonrisa A Tus Labios Y Que Gente Conozca De Ti Señor En El Nombre De Jesús Todos Todos Hemos Usado Tu voz Hemos Podido Escuchar Nos Hemos Humillado Para Cumplir Hoy Tu Voluntad Por Eso Hoy Declaramos Que Venimos A Cantar Celebramos Tu Presencia Llenas Hoy Este Lugar